oye no le puedo enseñar a maelo nada porque ya me gana ya le enseñe los margullos y ya se me fue adelante mira este gajo como está mira para esto y mira que aquí tiene limoncito después tengo que cogerlo mira la punta que ya guardia mira mira esta punta y mira esto aquí hay dos matas juntos todos estos son limones lo que hay que cogerlo con el microorganismo eficiente cuando lo coja no le puedo enseñar a maelo no le puedo enseñar a maelo porque me gana y me quita me quita la supremacía cuando ya que piquemos aquí vamos a enseñar la raíz porque aquí se ven ya las raíces mira todas se ven por el hueco y la saliendo todo porque ya tiene mucho tiempo especialidad entonces vamos para el mes de febrero guardia que la raíz olvídate eso que ahora el mes de febrero todo prende ya te lo vamos a sembrar hoy junto con ayer cuando llevamos dos no? dos más y tres son cinco más allá y hay una pila de matas hay una pila de matas pariendo por adelante de las que tú llevas seguro 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 mira para que vean el amor el amor de maelo mira como la tiene mira como la tiene parece una niña hasta con musiquito no me gano y guarda y la bocina la tuya no se la ha puesto porque siempre ando cargado de cosas siempre ando cargado de cosas bueno ahora cuando lleguemos allá te vamos a enseñar las otras cosas nos vemos